Bienvenidos a Bypass De día y de noche, todos en mal y noche Bailando sin parar, al ritmo de Bypass De día y de noche, todos en mal y noche Bailando sin parar, al ritmo de Bypass Bienvenidos a Bypass Bailando sin parar, al ritmo de 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 Bypass Bienvenidos a Bypass El día y de noche Todos en mal y noche Bailando sin parar Al ritmo de Bypass El día y de noche Todos en mal y noche Bailando sin parar Al ritmo de Bypass Bienvenidos a Bypass